... Ciclos, Dominicana FM 98.9 y 99.9 y a través del Internet hacia todo el planeta, bajo la conducción del economista Lucas Vizenz. Bienvenidos, radioescuchas e internautas de la Aldea Global. Solo en tu subagente bancario o cerca van reservas, puedes pagar tus multas y trámites de licencia. También puedes realizar gratis tus depósitos, retiros, consultas, pagos de tarjeta de crédito, recargas y transferencias. Ubícalos en colmados, farmacias, ferreterías y supermercados de todas las provincias. Subagente cerca van reservas, tu banco fuera del banco. Van reservas, el banco de los dominicanos. ¿Por qué dudas que esta noche nació para mí? El romance que me haría volver a vivir. Cuando muertos mis sueños, me diste un minuto de ti. Y tu boca borró la barbura, ya viene a existir. Ciclos, hoy con Casandra Damirón como artista invitado. Mi vida se ha perdido en la soledad, en clemencia de mi padecer, en clemencia de mi adversidad. Y tu boca borró la barbura, ya viene a existir. Cuando muertos mis sueños, me diste un minuto de ti. Y tu boca borró la barbura, ya viene a existir. Cantante, bailarina y folclorista dominicana. Casandra Damirón, conocida como la soberana de la canción. Altagracia Casandra Damirón Santana, nació el 12 de marzo de 1919 en Barahona, República Dominicana. Hija de Eliseo Damirón y Alicia Santana. Vuelve un día a traerme la felicidad. Casandra Damirón, desde los seis años, actuó en las veladas del teatro La Unión, de su ciudad natal, Barahona. Fue una de las cantantes dominicanas más importantes y conocidas de su época, ya que marcó un antes y un después en su género musical. Es conocida por todos los dominicanos como la soberana. Como un hado divino, llenando mi existencia con la luz que nos da Dios. Y en mi oscuro camino, brilló un lucero nuevo y volvió la esperanza que en la vida me negó. En 1925, a la edad de seis años, Casandra Damirón demostró su vocación artística, actuando en las funciones y veladas que organizaba el Teatro La Unión, de Barahona. Casandra aprendió luego a tocar el piano y la guitarra. En 1930, a la edad de 11 años, visita con más frecuencia el Teatro Unión y a esa edad debuta en una velada del Centro de Cultura. También participa, a esa edad de 11 años, en el equipo de voleibol Casino del Sur. En 1933, su padre es nombrado en un cargo judicial en Santo Domingo y todos los miembros de la familia se trasladan a residir a la calle José Reyes, frente a la iglesia Las Mercedes, en la ciudad de la zona colonial. En 1939, debutan el prestigioso Club Antillas de Santo Domingo, en presencia de distinguidas personalidades del mundo artístico. En los medios de comunicación, sólo se hablaba de aquella joven que deslumbró al público del Club Antillas con su explosiva y elegante técnica de voz. Un rinconcito feliz, donde los atros puedan lucir, y tú sin miedo me des todas las mieles de amor que anidas en tu querer. Para que hablemos de amor y nos lleguemos al alma, me llevarás a un sitio donde haya ritos de altar para adorarnos los dos. Para que hablemos de amor, para que hablemos de amor, tú y yo me llevarás a donde quieras, para que hablemos de ti, para que hablemos mejor, quisiera un lindo rincón. En 1940, Casandra de Amirón visita el Club Antillas de nuevo, luego Club de la Juventud, centro social en Santo Domingo, que se encontraba en el malecón de la ciudad, donde debutaba esa noche la Orquesta Antillas, dirigida por el pianista y compositor Luis Rivera, nativo de Montecristi, quien en esos días había llegado de Cuba. Luis Rivera, eminente compositor dominicano, se enamoró de la voz de Casandra. Este se convertiría luego en su esposo. El maestro Rivera, en esa ocasión, delegó el acompañamiento en el pianista, y en hizo vibrar la melodía de un conocido bolero. La elegante baronera interpretó en su estilo, Cuando vuelvas, de Agustín Lara. Perico se llamaba, lindo niño rico, Que todas las muchachas, suspiraban por él, Y no se enamoraba, el lindo niño rico, Porque jamás hablaba, de amor a una mujer. Perico, 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 ¿Por qué no me hablas si yo estoy loca por tu querer? Perico, 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 Dime una palabra para rendirme junto a tus pies. Perico, 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 Le decía una vez, Una maga de opazos muy bello, La más linda mujer de Jerez, Pero el muchacho rico, Haciendo caso omiso, Seguía tan campante, Sabiendo que era él, Dueño de corazones, Que por él suspiraban, Y que la que amara, Tendría que nacer. Perico, 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 ¿Por qué no me hablas si yo estoy loca por tu querer? Perico, 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 Dime una palabra para rendirme junto a tus pies. Perico, 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 ¿Qué decía una vez? El maestro Luis Rivera, en esa ocasión en la que Casandra cantara Cuando vuelvas de Agustín Lara, ¿Por qué no me hablas si yo estoy loca por tu querer? Se quedó impresionado sobre este debut en este club. Rebozado de público, Este club famoso, El club Antillas, luego club de la juventud, En el malecón de Santo Domingo, Sobre ese encuentro, Sobre esa presentación de Casandra, Ella expresó posteriormente que como era natural, decía ella, Yo era una novata, me encontraba realmente rudamente nerviosa, Pues era la primera vez que actuaba en presencia de una cantidad de personas Como la que existían en ese momento en el club. El maestro Rivera narró que posteriormente en una visita que le hizo a Casandra, Esta le manifestó que el anhelo más grande de su vida era cantar en la CMQ, La planta de radio más grande de Cuba. Para ese entonces, acordaron realizar entrenamientos de aprendizaje. Perico Perico, Perico, le decía una vez Una maga de opazos muy bello, La más linda mujer de Jerez, Pero el muchacho rico, haciendo caso omiso, Seguía tan campante, sabiendo que era él, Dueño de corazones, que por él suspiraban, Y que la que amara tendría que nacer En estos entrenamientos de aprendizaje, El maestro Rivera, Casandra, Namirón, trabajaban todas las tardes en el Ateneo Dominicano, Ubicado en la calle El Conde. Luego, Casandra preparó su repertorio y participó con el maestro Rivera, En un programa transmitido por la emisora H&G, Sus presentaciones, en esa emisora, Se constituyeron en una noticia importante. De esta forma, el diario La Nación, Publicó en su edición del 22 de febrero de 1945, Una información, calzada con el título, En el programa La Hora Selecta, Se presentará también a Casandra Damirón, Acompañada de Luis Rivera. Casandra continúa sus prácticas de su canto, Su tío, Feyo Damirón, Se percata de su progreso, Y prepara las condiciones para varias presentaciones musicales, En la voz del Yuna, en Bonao, Estación radiofónica que se distinguía Por la proyección de los valores artísticos y culturales, Fundada por Petán Trujillo, En agosto de 1942. Mirándote al espejo de sus aguas, Y he soñado dormirme en tu regazo, De cara al cielo azul de tus encantos, Reina, reina mía, Rosas de ilusión, En la noche de tus negros ojos, Brillanastro que embriagan mi alma. El acompañamiento y animación de las presentaciones en la emisora de la voz del Yuna, Estaban a cargo de la orquesta del maestro Julio Gutiérrez, Quien viajó al extranjero en 1945, Y recomendó al maestro Luis Rivera como sustituto, Lo cual fue aceptado por Petán Trujillo. Luego de esta ocasión, Casandra quedó a vivir en Bonao, Donde conoce a Gabriel del Orbe, Lope Balaguer, Esther Borja, José Nicolás Casimiro, Evelio Quintero, Olga Chorens, Entre otros. En 1946, La Soberana afianzó su carrera con temas como Cosita Linda y Maldición Gitana. Melodiosas composiciones del músico panameño Avelino Muñoz, Sirven de marco para que Casandra Damirón se consagre como artista. Embriagan mi alma con su luz, Reina, reina mía, ¿Por qué me hace sufrir? Si la luz de tu voz irradia en destellos, Reina, Reina, Sé para mí. En 1946, La Soberana Casandra Afianzó su carrera con temas como Cosita linda y Maldición gitana Como hemos comentado en Ciclos Radio Pronto, a partir de este éxito de Casandra Realiza importantes presentaciones en Cuba Puerto Rico y Venezuela Su figura se dimensiona Y entonces suscribe con la intervención del maestro Rivera Un contrato en San Juan, Puerto Rico Lo que significa su primera y exitosa temporada Artística fuera de su país natal, República Dominicana Nos volvió a alumbrar Lo que es tropical Ciclos Hoy con Casandra Damirón como artista invitada Noche pasional Fungida y languida Como una lágrima de mi pena Romances de estrellitas Que juntos nos vieron cruzar La selda perfumada De nuestra aventura sin par Con lo que es tropical Dame tu inspiración Para mi corazón En ti soñar Luego de ese éxito en Puerto Rico La soberana La soberana agotó presentaciones en programas de televisión En clubes nocturnos de La Habana, Cuba En compañía de luminarias cubanas Especialmente Benny Moré El bárbaro del ritmo A la sazón Uno de los artistas mejor cotizados en Cuba y México En ese momento Recordemos lo que era México En el plano artístico De la música y del cine En ese momento Y Cuba Que tenía un desarrollo artístico extraordinario Con el afrocuban jazz Donde figuras importantes Cubanas Migraron a Estados Unidos En esa época Y decollaron de manera importante Las revistas bohemia Vanidades y carteles Se hicieron eco En sus páginas Del triunfo de Cassandra Damirón Quien regresó a Santo Domingo Un mes después Cargada de estatuillas Y pergaminos De reconocimiento Que es tropical Dame tu inspiración Para mi corazón En ti soñar Dame tu inspiración Para mi corazón Para mi corazón En ti soñar En ti soñar En ti soñar En ti soñar El éxito de Cassandra Damirón Iba en aumento En franca competencia Con las estrellas De primera clase De la época Que brillaban En la región Y que frecuentaban La plaza cotizada De Santo Domingo Sin verte yo me muero Embriagando mi existencia Con tu amor No comprendes que en mi vida Eres tú la inspiración Y la esencia de tus besos Que tú me quieras Como en mis noches De amor Soñé Deja Deja Que yo te adore Y que me embriague En tus labios Con mi pasión Deja Que yo te quiera Aunque me muera Aunque me muera Por ti De amor En 1955 Se conmemoraron Los 25 años Del poder En el poder Del dictador Rafael Leonidas Trujillo Con el evento Con el evento Denominado Feria de la Paz Con fraternidad Del mundo libre Los mejores artistas Y grupos Folclóricos De Europa Y América Se dieron cita En la feria De Santo Domingo Sin embargo No había ninguno Que representara Formalmente Al país Anfitrión Durante esta celebración Casandra Damirón Se siente Preocupada Porque en dicha Festividad Se presentaron Los mejores Artistas Extranjeros Y no había Ningún grupo De música Dominicana Es cuando La artista Decide formar Un grupo De danza Folclórica Cuyos integrantes Realizaban Espectáculos Con expresiones Típicas Como el baile de palos La mangulina El carabiné Y otros bailes Campesinos Por un momento Creí Que te perdía Y que jamás A mí Tú volverías Pero hayas vuelto La melancolía Es así como Casandra Damirón Congregó casi De forma Improvisada A los mejores Bailarines De la isla Para formar Un grupo De danza Folclórica Dominicana Y gracias A sus Merengues Y danzas Típicas De palos A las Mangulinas Y carabinés De sus Bailarines Consiguió La ovación Y admiración Del público Casandra Y su grupo De danzas Folclóricas Estilizadas Fueron Catalogados Como embajadores De la cultura Dominicana Gracias A esto La soberana Pudo viajar Privilegio Otorgado Por la dictadura Por su rol Importante En esta feria Con su compañía De danza A países Como Francia Suiza España Suecia Estados Unidos Y Argentina Sin palabras Todo el fervor Que guarda Para ti El corazón Que en su dicha Solo dice Has vuelto a mí Ha vuelto a mí Tu amor Inmensidad De cielo Profundidad De mar Tienen Tus ojos Bellos Que invitan A soñar Cándida Luz Del alma Dulce Serenidad Dame El encanto De tu mirada Ciclos Hoy con Casandra Damirón Como artista Invitada Duermo Sueño Con tus ojos Que traen A mi vida A la serenidad De tu alma Buena Duermo Y anhelo En tus sueños Logar Mocer El íntimo Tesoro De tu corazón Deja Deja Que toda Mi vida Se bañe En la luz Bendita De tus ojos Que yo adoro Deja Que viva El encanto Del encanto Del eterno En sueño Que me inspiras Después de una de sus funciones En este Periplo Que la llevó A Europa Las ciudades De Francia Suiza España Suecia A Estados Unidos Y Alemania En París La prensa Francesa Reseñó En sus páginas Casandra De Amirón No es una soberana Es una emperatriz De la música Su estilo Es tempestuoso Y delicado Al mismo tiempo Terciopelo Y dinamita Mi vida Se bañe En la luz Bendita De tus ojos Que yo adoro Deja Que vive El encanto Del eterno En sueño Que me inspiras Que me inspiras tú Casandra De Amirón Con esa pasión Por el arte Y el folclor Dejó Sus huellas En la cultura Dominicana Llevando A tierras Extranjeras Ritmos Y bailes Propios De la nación Dominicana Ven a calmarle La sed A esta pasión Vivo cautiva De ti De tu profundo Mirar En donde estás Corazón En donde estás En donde estás Casandra De Amirón Un célebre Canción Por tu amor Te he presentido En la ausencia Arráncame la inquietud Se le has clavado a mi ser En donde estás En donde estás Corazón En donde estás En donde estás Como dato histórico Casandra 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 De Amirón En 1939 A la edad De 20 años Contrajo nupcias Con Andrés Moreta Con quien Proqueó A José Andrés Pepito Conocido Moreta De Amirón Luego de un matrimonio Efímero En 1940 Conoce al músico Y director de orquesta Luis Rivera González Como hemos Comentado En ciclos radio Con el cual Contrae matrimonio En segundas nupcias El 4 de junio De 1948 Procreando A José Eliseo Y Rivera Damirón Y a Luisa Rivera Damirón En la ausencia Arráncame La inquietud Se le has Clavado A mi fe En donde Estás Corazón En donde Estás A mediados De los años 70 Casandra Damirón Creó el programa De televisión De corte Folclórico Aquí Nosotros Este programa Se transmitía Todos los domingos A las 11 De la mañana Por radio Televisión Dominicana Actual CER TV Y su objetivo Era la difusión De los ritmos Autóctonos Dominicanos La proyección De nuevos valores Musicales Y que Nuestros jóvenes Aprendieran A bailar Nuestros ritmos Tradicionales Hasta el momento No Ha existido Algo Similar Que pueda Llenar El vacío De la desaparición De esta producción Televisiva Casandra Damirón Formó Escuelas De baile Para la juventud Y fomentó El estudio De las artes En las escuelas Públicas Y a todos Los niveles Sociales Profesores Y maestros Formados Por Casandra Damirón Continuaron Su obra Mediante La formación De otros Ballets Folclóricos Que se inspiraron En esta tradición Creada Por Casandra Damirón A mediados De los años 50 Y que Generó Todo un Movimiento De alta Significación En el Folclor Dominicano En el Baile En la Danza Que pudo Expresar Todo el Sincretismo Cultural Del Merengue Los palos La mangulina El carabiné Con una Gracia Y con un Sabor Y unas Tonalidades De colores Verdaderamente Artísticas Que nos Demos Que llenen Siempre Tu Vida De Amor Con un Enseño Que mi Mi cariño Te Mi cariño Gió Bajo La Suave Emanación Casandra 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 Damirón Fue Una Auténtica Pionera En dar a Conocer La noche Tropical A nivel Internacional Y en Promover Géneros Dominicanos Tan Reconocidos Como El Merengue Desde La Premiación Premiación De los Artistas Más Sobresalientes Del Medio Artístico Nacional Y de Destacados Y Prestigiosos Artistas Internacionales Producción Que ha Logrado Tener Una Proyección Internacional Por su Calidad Casandra Damirón Llevó Por primera Vez El Merengue A Estados Unidos España Puerto Rico Venezuela Y otros Países Con su Compañía De Danza Al Igual Que Otros Grupos Que Fueron Pioneros En Esta En Esta Materia Casandra Damirón Además De Valerina Folclórica Se Caracterizó Por su Melódica Voz Como Hemos Podido Apreciar En Ciclos Radio Y Popularizó Varias Canciones Entre Los Años 1940 Y 1979 Entre Ellas Campanitas De Cristal Escritas Por el Compositor Rafael Hernández Marín Eres Todo En Mi Vida Publicada El 7 De Febrero De 1936 Y Escrita Por Antonio Fernández Y Musicalizada Por Luis Rivera González Reina Reina Del 14 De Abril De 1937 De La Autoría De Luis Rivera Rosas Para Ti De 1937 Y De La Autoría De Luis Rivera Al Igual Que Vida Al Igual Que Llegaste A Mí Por Qué Dudas Yo No Sé Para Qué Hablamos De Amor La Salve De Monte Adentro Mi Cielo Ella Noche Tropical Baile Mi Merengue Y El Merengue Y La Plena Entre Otros Realmente Fue Una Musa Para El Maestro Luis Rivera Y Ella Encontró En Luis Rivera Su Contraparte En La Materia Musical Y Ambos Lograron Proyectar A Través De La Gracia De Esta Dominicana De Origen Barronero Que Indiscutiblemente Conquistó Desde Muy Temprano En Aquella Noche En El Club Antillas Luego De La Juventud En El Malecón A Todo El Público Que Colmaba La Escena Y Que Fue Despuntando En Una Meteórica Carrera En La Que Pasó Por La Voz Del Yuna Hasta Lograr En Santo Domingo Ir Proyectándose Hasta Que Justo En Esa Oportunidad De La Feria De La Paz Ante La Ausencia De Expresiones Folclóricas Y Nativas De La Música Tuvo Una Oportunidad Y Engrandeció La Cultura Popular Y De La Música Popular Dominicana Lo Que Le Abrió El Pasaporte A Las Playas Extranjeras Algo Que Era Un Obstáculo Importante Para Para Los Grandes Músicos En La Dictadura O Mar En Que Dibujar Cepalas La Silueta Limpada De Luz Que Mi Querer Vida Rotos ya Mis ensueños de miel Dame un poco del vino Casandra Damirón Falleció el 5 de diciembre de 1983 En Santo Domingo A la edad de 64 años Dos años antes de llevarse a cabo La primera entrega de los galardones del Casandra Por ley el Palacio Radio Televisión Dominicana Lleva su nombre y debe identificarse como tal El Senado de la República Dominicana La declaró Gloria del Arte y la Cultura Nacional Su nombre identifica la estación de la línea 1 Del Metro de Santo Domingo Que da acceso al Teatro Nacional Y figura en el Paseo de las Estrellas De la Avenida Winston Churchill En Santo Domingo ¡Ale, te estoy pa' morar! ¡Ale, ae, ae, por la madura! ¡Ale, te estoy pa' morar! ¡Ale, ae, 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 por la madura! Tú me estás oyendo, mi cielo, que te quiero dar Con mi amor sincero, mi cielo, puro y de verdad El cerro verde, mi cielo, te voy a esperar A darte mi anhelo, mi cielo, por la madrugada, lola Ae, 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 por la madrugada Ae, 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 por la madrugada Hoy en la serranía, mi cielo, yo te voy a esperar Con mi amor sincero, mi cielo, puro y de verdad El cerro verde, yo te quiero dar Con mi amor sincero, puro y de verdad, lola Ae, 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 por la madrugada Ae, 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 por la madrugada Ae, 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 por la madrugada Tú me estás oyendo, mi cielo, que te quiero dar Con mi amor sincero, mi cielo, puro y de verdad En la serranía, mi cielo, yo te voy a esperar Ae, 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 por la madrugada Escuchando esta melodía podemos entender ¿Por qué Casandra de Amirón marcó Con su impronta Un antes y un después En la música popular dominicana Con su gracia, con su elegancia Con su expresión virtuosa en la danza Recogiendo ese sincretismo popular De los bailes criollos Y llevada de la mano por ese maestro Que indiscutiblemente Fue una figura fundamental En su proyección artística Luis Rivera González Como si un ángel con manos de seda Por mi ventanita Cantará un madrigal Un madrigal Casandra de Amirón es una leyenda De la historia musical dominicana De origen baronero Al igual que María Montez Esa reina del Technicolor Que triunfó Muy temprano en Hollywood Realmente dos figuras Importantes De la mujer dominicana en el arte Realmente ha sido un placer Para Ciclos Radio Poder presentar A la soberana Casandra de Amirón Solo para ti Y solo para mi Campanita de cristal Rústica de Amirón Rústica de Amirón Música Oh, chiquito es el Rústica de Amirón De mis campanitas de cristal Reír, don Alcantan Solo para ti y solo para mi campanita de cristal Tiling, tiling, tiling Tiling, tiling Tiling, tiling Solo en tu subagente bancario cerca Banreservas puedes pagar tus multas y trámites de licencia También puedes realizar gratis tus depósitos, retiros, consultas, pagos de tarjeta de crédito, recargas y transferencias Ubícalos en colmados, farmacias, ferreterías y supermercados de todas las provincias Subagente cerca Banreservas, tu banco fuera del banco Banreservas, el banco de los dominicanos Ciclos Se despide por esta emisión Y les da las gracias a sus radioescuchas e internautas de la aldea global Y los invita a un nuevo encuentro a esta misma hora Por Dominicana FM 98.9 y 99.9 Y los invita a un nuevo encuentro a esta emisión de la aldea global